saludos mis pistoleros bienvenidos a tu canal donde hablamos de armas de fuego y hacemos demostraciones yo soy pistolero del caribe en el día de hoy les voy a estar hablando sobre lo que significa un boraxis bajito como en el vídeo de la glock 19 algo que sí quiero señalar de las pistolas glocks en particular es que al ella tener un boraxis tan bajito lo cual ayuda grandemente verdad el proceso de mitigar el retroceso y lo que significa un boraxis alto como en el vídeo de la de la six hour p3 20 m 17 el retroceso se siente un poco más tal vez que otros modelos en su en su categoría puede ser porque el boraxis es más alto tal vez que de una glock y otros modelos donde muchos de ustedes me han preguntado en las plataformas a que yo me refiero cuando un arma de fuego tiene un boraxis bajito o tiene un boraxis alto así que vamos a meterle para enseñarles lo que me estoy refiriendo seguimos muchos de ustedes me han preguntado a través de las redes sociales a que yo me refiero cuando un arma de fuego tiene un boraxis bajo o otra arma de fuego tiene un boraxis alto como les mencioné en principio el vídeo de la glock 19 y el vídeo de la p3 20 m 17 lo cual si no lo han visto los invito a que puedan verlo y lo puedan disfrutar cuando me refiero un arma de fuego que tiene un boraxis bajito podemos utilizar de ejemplo una de las pistolas más populares en todos los tiempos que son las pistolas glock esto es una glock generación 4 23 calibre 40 y el detalle que les quiero mencionar rápido es que si ustedes se fijan cuando yo empuño el arma de fuego ustedes ven cuán cerca está el slide de mi mano esto es lo más fácil que se le puede ver a encontrar de inmediato cuando un boraxis que de un arma de fuego es bajito que cuando tú empuñas el arma de fuego el arma de fuego está bien cerca o bien bajo pegado al agarre de tu mano tenemos también por acá como ejemplo lo que es una czp 10c que también es una de las pistolas con uno de los boraxis más bajos que puedes conseguir en el mercado si ustedes se fijan cuando yo empuño el arma de fuego miren qué bajo está ese boraxis de la mano cuando me refiero que tiene un boraxis bajo miren qué bajo se encuentra y cuando tú lo empuñas pues es un boraxis bien bajo y cuando me refiero un arma de fuego que tiene un boraxis elevado por ejemplo la six hour que es considerada una arma de fuego con un boraxis bastante elevado si ustedes se fijan cuando yo le empuño aunque le empuño lo más alto posible si ustedes se fijan miren todo el espacio toda esta masa que está por encima de mi mano y aunque le empuñe así permanece esto es lo que se considera un arma de fuego con un boraxis elevado antes de pasar a la prueba en vivo como acostumbramos a hacer en el canal quiero dejarles saber qué cosas ustedes se pueden encontrar cuando encuentran un arma de fuego con un boraxis bajito o un arma de fuego con un boraxis alto utilizando las manos solamente cuando nos referimos a un arma de fuego con un boraxis bajito por lo regular tiene una pequeña curva de aprendizaje en donde las muñecas tienen que ajustarla un poco más del usual para que esas miras se alineen todo esto lo vamos a estar llevando en práctica pero para que tengan una idea un arma de fuego con un boraxis alto como una 1911 como una six hour cuando tú empuñas el arma de fuego el ajuste en tus muñecas es mínimo simplemente la presentas y por lo regular las miras caen directamente en el ojo así que vamos a llevarlo en una demostración como acostumbramos a hacer para que puedan ver con el arma de fuego en las manos a qué es lo que me estoy refiriendo para el comienzo de la demostración voy a estar utilizando la cz p10c y lo que quiero que noten es lo siguiente al tener un boraxis tan bajo que es lo que le estado explicando si yo la cojo como un agarre normal si ustedes se fijan el cañón queda apuntando hacia arriba y ahí donde le mencione lo de la muñeca hay que bajar un poco la muñeca para que las líneas sean las miras se alineen y poder encontrar el objetivo el resultado de eso es que el proceso de retroceso por lo regular es mucho más cómodo vamos a hacer la demostración otra pistola que voy a estar mencionando es la glove 23 que es calibre 40 a pesar de que es un calibre un poco más pesado más volátil al ella tener también un boraxis bastante bajo no debo tener muchos problemas manejar el retroceso siempre recordando que este tipo de pistola hay que ajustar la muñeca como un proceso de curva de aprendizaje vamos a la demostración que es un proceso de curva de aprendizaje vamos a hacer un poco más Ahora para finalizar vamos a estar utilizando la Sig Sauer P229 Legion para que ustedes vean el proceso del Voraxis Elevado. Para finalizar como pudieron ver el efecto del Voraxis Bajito si ayuda a controlar el proceso de retroceso incluso les puedo decir que tan pronto cambie de un arma de Voraxis Bajito a un arma de Voraxis más elevado sentir la diferencia si se puede manejar cualquier proceso de práctica pero si hay una diferencia de retroceso así que espero que les haya gustado seguimos con el pistolero.